Bienvenidos a un nuevo video y vamos a continuar hablando de Mercado Libre porque más novedades sobre Mercado Libre Ya les subí un video hablándoles sobre Meli Plus que es un servicio nuevo de Mercado Libre Ahora les voy a hablar sobre esta opción que aparece en la aplicación de Mercado Libre que es Mercado Play ¿Pero qué es Mercado Play realmente? Bueno, Mercado Play viene siendo el Prime Video de Amazon pero en Mercado Libre Cuando tú le das clic ahí vas a poder encontrar diferentes películas y series que vas a poder ver completamente gratis Por ejemplo aquí dice, aquí vienen unas que son exclusivas, si tú tienes el nivel 6, si tienes Meli Plus como lo dice aquí Pero todas las demás que no tienen esta etiqueta tú las puedes ver, por ejemplo tú le das clic a cualquiera a la que tú quieras Y te va a mandar directamente al reproductor y lo vas a poder ver completamente gratis Solamente necesitas tener una cuenta, yo aquí hice el ejemplo con esta serie de televisión Inmediatamente te manda que tú puedas ver esa serie, entonces parece algo muy bueno que van a competir directamente con Prime Video Pero sin la necesidad de que tú tengas adquirida una membresía Basta con que tengas tu cuenta de Mercado Libre y ya vas a poder disfrutar de estos títulos Obviamente si quieres tener mejores títulos, si quieres tener películas más recientes o cosas así Pues vas a tener que suscribirte a Meli Plus Ya hice un video hablando sobre Meli Plus, se los dejo aquí en las etiquetas que aparecen aquí Para que lo vayan a ver, para que sepan qué es, los beneficios que tiene y cuánto cuesta Y espero les haya gustado este video, recuerden suscribirse al canal, es gratis Y nos vemos hasta el siguiente video, adiós